¡Suscríbete! 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 ¡Un rayo potente! ¡Un esclavo tío! ¡Ahora que mi palacer mal sea! ¡El momento en que todos mis poderes son más fuertes! ¡Debo poseer el Halloween! ¡Y debo tomar todos sus indecibles poderes para ti! ¡Esto es Halloween! ¡Critos vivan en su vida! ¡Esto es Halloween! ¡Así sabes nuestro fin! ¡Critos da! ¡Critos da! ¡Critos da! ¡Fuera de ti! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de ti! 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 ¡Sin avisar! ¡Dame sin piedad! ¡Puedes abusar! ¡Descapares! ¡Fuera de ti! 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 La guitarra es solo para mí Y tú eres una de las más grandes de todos ¿Hay algo más visible que el sufrimiento caldero? Que bruja soy Pero ahora encontrarás que mi camino enmendé Que firmemente arrepentida estoy Cierto es Por fortuna con luz o algo de magia Un talento que yo siempre poseí La guitarra de bruja yo comienzo a convocar Hechizos marinos que la lingitiste acudan a mí Canta ya Más fuerte El momento ha llegado Estoy lista para Yo hago milagros con esta canción Pero para lograr un gran amor Todo se logra con solo decir Ay, es un vestido precioso Habían visto algo tan encantador como este vestido Y miren, zapatillas de cristal Y lo que el corazón anhelas Sonar es desear con el corazón 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 Gracias a mí Dejamos a ti Ay Dios Adiós No, espera Ven, por favor, regresa No sé ni siquiera tu nombre ni cómo encontrarte Espera, por favor, espera No importa quién por el camino La pared está vestida Y el sueño se realiza Y, snap, el trabajo es un juego Y si penoso es el quehacer Muy fácil puede ser Se hará con placer Es fácil comprender A brincar el ave tiene que luchar Y cuando sus ramitas va a buscar No se detiene al trabajar Y la aventura Una canción Y su quehacer Con... Un poquito de azúcar Toda, porque indublesará Lo amargo quitará Muy rica de sabrá Pues un poco de azúcar Toda, porque indublesará Hoy soy ambulante Y ahí pueden ver Que un artista ambulante Genial puede ser Y es genial Mi talento Es mi propio sentir Oh, qué glorioso es Un día con Barry Barry Por ser timido al hablar Cuando era chico Yo super padre Una noche se la dije a mi novia Y hoy su madre es mi mujer Ay, una mujer encantadora Aquí va Ay, va Y al compás La alma Si 아니면 ¡Bailen todos altos! ¡Paz! ¡Bailen todos altos! ¡Vamos a volar la promesa del final! ¡Por el final en su cauto vuelo! ¡Allá en el cielo azul! ¡Vamos entre nubes de luz! ¡Vamos ya! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar la promesa del final! ¡Siempre sé a conversar! ¡Vamos a volar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!